Esas actividades a la red ya boludo, mira cómo estás aquí en la noche uno tiene que salir a bandaradísimos compadre, ¿ya que lo queñas tú com ves? ya, lo vamos, vamos para las Ayes a prenderla, vamos para las Ayes no compadre, no podemos salir de qué yo no tengo meses que esta hoy en el puente y la gente que esta acá mandemos all que no compad yo tengo la tabla vamos a verla ahi esta compad compad yo no cuesta salirle con eso espérame que no cuesta oye lo que vamos a hacer oye mi amigo oye mi amigo escucha mi mamá tiene un par de perfumes ahí abajo que tiene como extraño que uno se los pone que son carísimos yo voy a mandar eso lo voy a agarrar lo vamos a vender carísimo y a bandaraísimos para la calle a lo que sea loco lo alocamos entonces espérame aquí espérame aquí porque vengo ahora vengo ahora mi componente vamos a hacerlo adivinado es adorable es rápido ok vamos a salir a la puerta yo voy a estar con mi nieto yo voy a estar con mi nieto yo voy a estar con la calle yo voy a estar con su madre a la calle o qué pasa o qué pasa yyyyyy yyyyyy no aguantan como el ñato tengo que ñato mira lo ahi hey yo yo ya hey yo lo que es tu sabe que más esa tipo no usa eso ya no lo mandaste eso loco vas a dañar el perfume loco esto es un amén no lo eso es un amén ahora tu mandaste eso no vas a comprar eso nadie vas a comprar eso compay ahora tu mandaste eso eso no sirve loco toma toma eso no sirve loco esto es para tu casa loco eso es para el salami pero vamos a venderlo o no yo sabe eso no sirve loco oye mami oye mami nosotros loco somos unos truqueadores no verdad si vamos a vender eso para mandar ahi si como no fuimos que loco no nos metemos con nadie tengo caras que es esto Gonzalo compadre vamos a vender eso vamos a vender eso venme esto otra vez para allá para allá vamos a comprar eso que vamos a vender perfume con ñato y los perfumes robados oye compadre este si no es eso mi mamá se da cuenta a quince a treinta a trescientos digo los perfumes mandaraísimos loco loquísimos le damos mandara loco ya loco en flota en flota alócate para ponerte loquísimo yo no soy yo loco ahora están tantas ya está rápido coño la vida se ve la vida que están en la edad se ve las tiendas que están en la edad compañeros te lo dije te lo dije te rompiste la lente entonces no no está loco no está bien esta bien esta bien oye lo que vamos a hacer ahora montale ven oye lo que vamos a hacer tengo la solución yo tengo una barra allá abajo yo vengo ahora se va a dar ay muerto muerto mira todo majarete coche se rompe la mano nada más pierde que me voy a decir ay madre mía ay madre mía fila vamos a bajar la velocidad mata la cabeza como es va bien va bien no confía a ninguno hay uno de esos grandes ahí que se vende o no se vende ay ahora ese ñato va a estar contento conmigo ay cuidado vamos a poner el brazo así ahí es eso otra solución viejito mira son venidos de un aire de espada huélelo huélelo vieja vaina huélelo con eso estamos coronados hoy esos se venden a la mala eh viejito no fuimos con eso esto que nos va a sacar ahora no 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 compadre vamos a vender eso vamos 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 a salir de la olla con esto y yo ando con el ñato a mandar al ojo y si no se vende te voy a dejar ir pues se va a vender y lleva tres de mi no yo espero que se vende esa baña pues no vamos a andar con grado ya pues vamos la gente prefiere andar con grado que compré un desagüe grande es un pan ya se puede usar un desagüe yo te voy a dar el tuo tu No,no,no no no.. No,no no,no no letra można No me atrasaa compadre No me atrasaa.. Bueno eso no me voy a atrasaa Oye lo que ha pasado Yo tengo un plan ya que esto no puede fallar, compadre Hey, no puede fallar No, compadre, tu me tengo que poner otra vez Tengo un par de poloches que me mandan nuevos Vamos a poner una boutique ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Eso si se va a vender, tu vas a ver que no hay que estar acá Vamos ahora y vamos con un nami, loco Esta la voy a ganar, no puede Faió, lo maldito perfume, lo siento adelante Vamos con una maldita boutique ahora Voy a poner una boutique ahora, me acerralo Ya, tú no puedes fallar porque debutí en Gnato Obregoro y John Marchi Estamos a un lado por ahí, que vamos a poner esto aquí Cuidado Esto es para que se vende, viejito Esto es lo que tiene que vender Pero esta baña te lo conseguiste Oye, yo no te dije que me voy a mandar de Nueva York Ahí no está Pero ustedes necesitan a 200 pesos allí Tranquilo Cuidado, cuidado, muéste Vamos con una boutique Eso es bueno, se va a comprarlo, yo lo compro Este no me va a dar un pie, yo te dije que te pongo a él No, no, no voy a tratar, quítame eso de ahí Míralo, tenemos dos horas, ¿quién se ha vendido hoy? ¿Cómo te voy a empeñar mi cadena? Hombre, él está durmiendo en el trabajo Hombre, él está vendiendo la gana, ya, vamos a otra casa Si eso es lo que tú quieres, ven Vamos a ubicar la pistola y los hierros que están aquí abajo Saludos Ese es Kiyaku que si hay que voy a hacer aquí en este pueblito, tú vas a ver lo que va a pasar No, 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 no Vamos a hacer para allá, es un metido técnico, eso sirve para pintar por lo mal eso es lo que verás pero no tiene aire falta otro lo que se esta por aqui vamos lo coloque hasta acá una vaina y se sale la gusada ese es el gusador vamos para allá entonces falta otra van a hacer el cuchillo vamos 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 la gente no quiere comprar entonces creo que ponte la capucha ponte eso ponte eso y ponte eso oye lo que vamos a hacer oye oye lo plan acercate allá abajo hay una casita tu la viste la que esta andaradisimo eso hay una mochila de plata de dinero vamos a meter y se jodido tuertete ahí vamos para allá espera espera y no hay guardia no hay ese tio ya salio de la olla que vamos dale un tiro se activa la alarma si se mueve mucho se activa la alarma este es suave no hay la alarma coro no coro no anillo de oro yo no estoy vendiendo vaina a mitad de mil y te lo compito tuve el cuarto de 100 no me gusta coro no quiero el cuarto de 100 o sea si no te lo compito la alarma compadre dime que te pasa ya 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 no ay ya 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 te lo или no me caemoslo la alarma vamos y y y ¡Gracias!